Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá 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 A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá Y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá 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 Y a través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá Y más allá Y más allá Y a través de la gran oscuridad En el camino Miren días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y a través de esta Y más allá Y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos en número Solo en nubes horizontes Seremos miles Regresemos en número Solo en nubes horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos